Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Ojalá dejaras de correr. Tenemos tantas cosas de las que hablamos. ¡Gracias! ¿En serio? ¿Tres contraseñas distintas? No puedo sin las tres contraseñas. Gracias por la contraseña. Dos más y entraré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra más y finiquita. ¡Suscríbete! 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 ¡Ada! Prefiero no ser el centro de atención. 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 Ahora lo entiendo. No. 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 ¡Equipo Alpha, aquí central! Hemos confirmado que Wong decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ninguno solo. Recibido, central. No excuso tu forma de actuar, Carlos. Pero al menos ahora te entiendo. Tu odio por Simons te condujo a destruir el mundo que habían creado. Pero tu conciencia, Carla, te ha hecho fracasar. De hecho, por eso me metiste en esto, ¿no? Es una pena. Si solo hubieras querido vengarte de Simons, hasta te habría ayudado. No seas absurda. ¿Ayudarme? Yo soy la verdadera Tawar. No necesito ayuda de nadie. Mis planes no han fracasado. ¡Todo lo contrario! ¡Esta sociedad frágil! ¡Se vendrá abajo! Y después de eso, ¿sabes qué quedará de este mundo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada! ¡El infierno y el caos reivindarán sobre la Tierra! ¡El infierno y el caos reivindarán sobre la Tierra del Nuevo Mundo! ¡Ah! 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 Siento interrumpirte, pero no eres más que una imitación barata, como mucho. Descansa en paz, Carla. Debe de haberse inyectado una dosis muy potente del virus C. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video 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 Deed ¡Suscríbete! 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 Y se parece curioso que están en el medio. Yo solo en la carretera. ¡Adiós! ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey, suerte! ¡Güey, suerte! ¡Los de presa! Has intentado destruir el mundo con Ahinko. Y ahora has destruido tu cuerpo. Espero que fuera eso lo que querías. No, no, no. Y yo me ocupo de Seamorts. Yo me ocupo de Seamorts.